Después de ocho meses, las buenas noticias comienzan a llegar al sector de la construcción, que concretó los pagos de los adeudos que tenía con el gobierno del Estado. Todavía tenemos pendientes, no se termina, la parte que más hemos avanzado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Nos falta todavía el trabajo con Secretaría de Desarrollo Rural, con Secretaría de Salud, los trabajos que se hicieron en estas dependencias, que ahí todavía están pendientes los pagos. Además, con la apertura de proyectos como la línea 3 del Trenlicero y la repavimentación, se confía en que se comience a movilizar recursos, con lo que se podrían salvar los números del sector. Yo creo que se puede recuperar más del 50%, son tres meses muy buenos, muy muy buenos, si lo sé, dos segundos. Lo importante aquí es que no paremos en enero, que haya continuidad, eso es lo que nos interesa muchísimo. Y de ahí es donde puede mantenerse una recuperación ascendente. Y es que con 600 millones de pesos solo para el mantenimiento carretero, se confía en que se puede echar a andar al sector de la construcción, pues se tienen buenas expectativas. Gabriela González, Central Noticias.